Intro Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy MechaCrossery como siempre traiéndoles un nuevo video Y gente, llego el mes de abril y con el una actualización para Gears of War 4 que nos traerá nuevos eventos especiales, importantes cambios en el daño de las armas, mejoras en el matchmaking, nuevos mapas, nuevos packs y nuevos personajes Empecemos con el evento especial el cual sera un evento de pascua que se celebra con la modelidad de Bunny Hunt Un modo de juego temático con cabezas de conejo como ya se habían visto en Gears of War previos con una variación del modo de juego de guardia Además nos dicen que los fans tendremos que encontrar diseños temáticos de chocolate de pascua registrándonos en Gears of War.com y completando ciertos desafíos en esta lista de reproducción especial Este evento estará disponible el día 14 de abril así que habrá que esperar a que se acerque esta fecha para recibir más detalles sobre como tendremos que registrarnos y que es lo que podemos ir desbloqueando completando los desafíos Sigamos gente con los mapas, esto no es sorpresa para muchos ya que se han filtrado días previos estos dos mapas Los cuales son mapas de Gears of War 3, Hotel y La Loza, están de regreso en Gears of War 4, ambos con ambientaciones oscuras y solitarias Como cada mes estos mapas estarán disponibles a partir del día de hoy en la lista de desarrollador para los acreedores del Season Pass con un 20% de créditos adicionales y doble experiencia Y para todo el público saldrán a partir del día 11 de abril, es decir de aquí en una semana Además de esto gente habrán cambios en el matchmaking ya que ahora serán más precisos y nos emparejarán con jugadores cercanos a nuestro nivel de juego y clasificación Sigamos y como es de costumbre igual tendremos un personaje de legado para la línea de los CGOs Al igual que Ty en el mes pasado en esta ocasión podremos encontrarlo en el primer pack de este mes de manera anticipada Y este personaje estará al final de mes disponible para ser crafteado gente Así que es momento de ahorrar ciertos créditos porque el pack seguramente vendrá este viernes Y hablando de packs de en este mes también volverá un pack de Locus Y este incluirá al personaje de Cantus El cual será un personaje exclusivo de packs como los otros Locus y no podrán ser crafteables en un futuro Esto no quiere decir que solo vaya a salir el personaje de Cantus Gente simplemente nos están confirmando que el Cantus vendrá en este pack Y posiblemente podremos encontrar a otros Locus en este mismo paquete Para los eventos mensuales nos mencionan que reservemos los días 21 y 28 de Abril Ya que tendremos eventos multijugador y de horda respectivamente Que nos harán jugar de una manera diferente a Gears of War 4 Gente y por último se hablan sobre los cambios que tendrán las armas en esta actualización Pero si tú quieres saber más detallado todo esto te dejo en la descripción el link de un video que hice especialmente hablando sobre este tema Así que gente como ven la actualización del mes de Abril se viene bastante interesante Tendremos nuevos personajes, nuevos mapas, nuevos eventos y nuevos packs para este mes de Abril Así que deja aquí abajo en los comentarios que es lo que te pareció esta actualización Esperemos que los cambios en el matchmaking sean pues bastante atinados Y que ya comience lo que viene siendo la temporada 1 de las competitivas en Gears of War 4 Así que gente no te olvides de suscribirte al canal si no estás suscrito para ver más videos de Gears of War 4 Yo soy MechaCrauser no te olvides de dejar tu like y sin más que decir nos vemos hasta la próxima Chau Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!